aquí estoy de nuevo la conversación con maria corina machado pues es un poquito tiene un poquito de retraso porque yo me confundí con las horas en venezuela y en eeuu aquí son específicamente las 5 y 43 y en venezuela son las 6 y 43 y bueno nada no importa aquí estamos vamos a esperar a que maria corina le ponga un hola en lo que entre y ya le invito ya le invito de inmediato a participar y bueno por supuesto que los comentarios que quieran hacer vamos a tratar de sacarle provecho estos minutos que tenemos porque ya tiene un compromiso justamente a las 7 de caracas pero bueno gracias por hacer esto aunque no tengas tiempo que yo sé que está full pero mira mi primera pregunta es cómo estás manejando la clandestinidad porque es suficiente acto de valentía estar en venezuela y además estar luchando para permanecer en venezuela porque yo sé que te están casando están intentando casarte cómo estás manejando esto esto de estar al resguardo bueno carla yo creo que esto es difícil para para todos los que los que estamos resguardados los que están bajo riesgo aún en sus casas ahorita estaba conversando con el equipo de apures justo ahorita mientras estamos hablando están intentando allanar nuestra sede en san fernando es decir esto es una una agresión generalizada sin 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 límite y lo que quiere es aterrorizarnos entonces yo creo que eso hay que manejarlo respirando profundo entendiendo que esto es un día a la vez que esto es una lucha espiritual que hemos llegado hasta aquí que no estamos solos que hay un país entero que nos acompaña y yo siento que de alguna manera todos estos años de lucha nos habían preparado para este momento yo estoy yo estoy tranquila ok serena que significa el 10 de enero es un deadline o es el comienzo de una nueva etapa tan dura como la que se ha vivido pues ahora después del 28 que esto es un todo nada ese día pasa es un nuevo hito o no lo debemos ver así es todo eso o sea el 10 de enero es una fecha establecida en la constitución en la cual el presidente electo el mundo gonzález urrutia porque lo sabe todo el mundo todo el mundo lo sabe el entorno maduro lo saben sus antiguos aliados lo saben los nuestros todos los venezolanos debe juramentarse como presidente constitucional y tenemos que hacer todo para que eso ocurra punto y esto es un periodo de preparación en muchos sentidos y de ir allanando caminos en muchos sentidos y se ha avanzado mucho para lograrlo hay gente que me pregunta bueno pero qué vas a hacer tú si eso si maduro se queda la fuerza y siempre estás haciendo tú para que sea el mundo como mandamos los venezolanos ahora sí maduro a la fuerza a sangre y fuego con toda la violencia del mundo pretendiese extender ese período la cosa se le va a poner muy complicada a ellos a ellos porque el mundo entero entiende lo que ese día significa entonces yo creo que este es un momento de preparación como lo estamos haciendo intelectual organizacional física espiritual y también el trabajo que estamos haciendo preparando todo un terreno dentro y fuera para lo que es una nueva etapa que debe ser la transición ya te voy a preguntar sobre eso pero hay algo que quiero como en lo que pongas el acento porque hablas de cómo se le pueden complicar las cosas a maduro después del 10 de enero se insiste en consumar el golpe de estado que ya dio el 28 de julio y fíjate que a mí me ha llegado información de que gente dentro de su propio régimen está esperando justamente esa fecha para ya no tener más excusas es decir porque algunos podían decir bueno tiene que terminar su periodo el 10 de enero pero después el 10 de enero ya no hay excusa desde el punto de vista de la legitimidad y del acompañamiento y de la fidelidad y de la lealtad tú tienes esa misma confianza dentro de su propio régimen mira yo creo que cada día que pasa a ellos se le está volviendo el líquido todo 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 el terreno donde pisaba o sea yo no tengo ninguna duda que aquí hubiese hoy unas elecciones en los mismos términos que fueron las elecciones del 28 de julio y aquí terminamos 90 10 o sea estos tipos están hundiendo cada día que pasa y se le está poniendo la cosa más complicada y creo que están cometiendo un grave error porque en la medida que pasan los días su posición de negociación empeora no mejora yo creo que todos entendemos todos y algunas cosas son más evidentes que otras la magnitud de los enfrentamientos que hay en el seno de del régimen como como sistema y las agresiones enormes que hay entre unos y otros sectores porque al final es la dinámica de los sistemas criminales entonces cada día que pasa para ellos la cosa es más complicada obviamente están agrediéndonos de una manera brutal y hay mucha gente sufriendo mucha gente bajo oposo bajo miedo y es normal pero pero al final yo creo que eso es un reflejo como lo he dicho durante todas estas semanas lo hemos hablado tú y yo muchas veces de su debilidad son ellos los que están contra la pared son ellos los que están en la defensiva ok ya voy para para dirigirme a lo que esperas de nosotros de aquí al 10 de enero pero te has comunicado con el equipo de donald trump antes durante la campaña y ahora que ya obtuvo la victoria ha habido contacto entre ustedes ha habido contacto con los dos o las dos campañas antes de la elección sí ok qué esperas cuál es tu lista de niños de sus para donald trump bueno yo creo que nada que haga lo que lo que lo que corresponde lo que es correcto lo que lo que se espera este de cualquier gobierno democrático que entiende lo que está en juego en venezuela es decir yo creo que ha quedado claro que venezuela como es de los pocos temas que son verdaderamente bipartidista por todo lo que implica para la seguridad hemisférica para para la crisis energética global por todo el tema que de lo que representa la migración como como elemento de presión y desestabilización en en la región o sea yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro y y está claro que más que atender las consecuencias hay que atender las causas que generan este problema y y el 28 de julio cambia completamente completamente la situación porque toda la legitimidad está del lado de los venezolanos y ellos están claro que aquí no hay un país dividido polarizado como alguna gente decía no es todo un país que está más unido que nunca como nunca ha estado antes con una dirección política cohesionada no es verdad que está dividida que haya una que otra voz que pretenda confundir eso es irrelevante que venezuela tiene cero impacto y el mundo está claro a quienes representan hay un liderazgo legitimado y hay un régimen que tiene problemas internos unas fracturas reales entonces este es el momento de facilitar y apoyar una transición que tiene que ser me oyes verdad si me oyes ok entonces aprovecha esta pausa tú esperas un donald trump del que regrese a la máxima presión o el donald trump que algunos predicen que podría querer negociar con maduro justamente para cumplir con su promesa de campaña de deportar a tres millones de personas es que la única manera de parar la migración resolver la causa no la consecuencia o sea no hay manera de sacar a la fuerza millones de personas de ninguna parte lo ideal es que muchas de esas personas regresen voluntariamente y eso es lo que nosotros vamos a lograr entonces es una cosa tan tan evidente tan de sentido común y al mismo tiempo tan consistente con una posición ética entonces no es a la fuerza es persuadiendo y generando los incentivos para que la gente regrese para que los venezolanos no se vayan y eso es algo que le conviene a todo el mundo y yo estoy segura que el próximo presidente de los estados unidos lo tiene clarísimo y además tiene clarísimo cuál es la naturaleza de este sistema ya fue presidente tuvo acceso a toda la información nos vio desde adentro saben cuáles son sus vínculos yo creo que yo políticamente la hay la el conflicto venezolano está clarísimo para todos los actores del hemisferio cuando no te digo desde gabriel boric hasta javier milen fíjate dos posiciones ideológicamente distantes absolutamente alineados en el tema venezolano y eso nos está ocurriendo en todas partes del mundo porque al final un tema de si lo ves desde el punto de vista humanitario de derechos humanos esto hay que pararlo y todo está claro y lo han dicho que seguro es crimen el criminal de lesa humanidad desde el punto de vista migratorio está clarísimo que la gente va a dejar de irse cuando vea un futuro y que la solución es política porque la economía es consecuencia de la política la gente ya aprendió en venezuela en tercer lugar desde el punto de vista geopolítico si tú quieres resolver un problema como el dirán como el de rusia empieza por resolverlo aquí que estás esperando en el partido vimos a luna a petro diciéndole felicitando a donald trump y además diciéndole que ellos claro respetan la voluntad popular de los estadounidenses no esas esas posiciones incluso la de pedro sánchez tú crees que nos podría dar un indicio de que si quieren volver a participar en una negociación para ayudarnos a reencontrarnos con la libertad ya que respetan la voluntad de los estadounidenses pues obviamente tienen que respetar la voluntad de los venezolanos bueno son dos cosas distintas respetar la voluntad de los venezolanos es reconocer al mundo gonzález como presidente electo y no reconocer a maduro lo segundo ya lo han dicho y eso está clarísimo lo dijeron tanto los gobiernos de brasil como de colombia porque ellos dicen bueno si no me entregas las actas no te reconozco y como todos sabemos que no voy a entregar las actas está clarísimo lo que le está diciendo incluso colombia le puso el deadline del 10 de enero o sea fue directo eso es una cosa facilitar o participar en una negociación es otra y lo que también les ha quedado claro es que con esta posición de y divirse frente a la verdad tampoco maduro reaccionado maduro quería ganar tiempo para que pasara la elección de los eeuu para ver si llegan 10 de enero y yo creo que nuevamente se está equivocando y eso es lo que hay que entender este régimen ha cometido error tras error tras error tras error y por eso están como están hoy en día entonces nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro cada día que pasa la base de apoyo en venezuela aumenta en todos los sectores incluyendo en los empleados públicos los trabajadores del sistema judicial en las policías en las fuerzas armadas en todos los sectores aumenta esto un país en el cual la gente quiere un cambio profundo no quiere vivir más un esquema de terror y además todo el mundo está clarísimo claro en carla que desde el punto de vista económico no hay nada que pueda ser maduro para estabilizar la economía este país y quiero ver entonces eso es explícanos que son que es lo este tema del enjambre y te lo planteo así porque quiero que nos digas que debemos hacer nosotros de aquí al 10 de enero o de aquí a después del 10 de enero porque antes de la campaña o durante la campaña tú lograste movilizar crear este movimiento social con el mismo perfil del régimen es decir la gente habla mucho ahora de lo que está haciendo por la intensidad de la represión pero es el mismo perfil es el régimen que ahora asesinó a edu y es el mismo que lanzó de un piso 10 a fernando albán es el mismo régimen es decir la gente ante la campaña salió con el miedo conociendo a ese régimen como creaste ese movimiento social y porque si 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 pasó ya porque no podría volver a ocurrir no entonces a qué nos invitas cuál es nuestro rol ahora porque en ese momento era oficializar hacer formal que éramos mayoría y se cumplió el 28 de julio ahora cuál es nuestro papel nuestra función que nos estás pidiendo yo creo que solano tan tan pila y hemos aprendido tanto que 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 de verdad hemos intuimos además las dinámicas y los momentos un momento donde había que estar abocado todo el mundo la calle y donde la la acción era casi un 99 por ciento dentro de venezuela y fueron todos estos años donde logramos o sea el año de la primaria este año etcétera toda esta movilización esta organización ahora estamos en una fase en la cual habiendo logrado lo que logramos se requieren acciones también de acompañamiento y de respuesta a lo que ya mandó el pueblo de venezuela no es que los venezolanos tú sabes nos cruzamos los brazos hicimos lo nuestro corresponde en en concordancia con lo hecho un conjunto de acciones que contribuyan a una nueva etapa en la cual no es que nosotros no es que su movimiento este se se diluyó o se neutralizó todo lo contrario eso está allí yo me reúno todos los días con cientos de personas en todas partes del país de los partidos políticos de las ONG de los estados todos los días tengo por el menos tres o cuatro reuniones con grupos distintos donde hay cien doscientas trescientas quinientas personas y eso estaría y es gente que está actuando gente que se está organizando el enjambre que significa que tú tienes cientos miles o decenas de miles de núcleos que están coordinados entre sí pero que actúan descentralizadamente y eso te permite tener a ti un entorno de mucha mayor protección porque cada quien conoce su espacio de movilización o de actuación no son las mismas condiciones las que puede haber en guasualito que en paria o que en petare y la gente conoce su entorno sabe cómo se comunican esto es una organización que está actuando en un nivel digamos de intensidad media protegiéndose mucho pero en los momentos que se requieren puede aparecer desaparecer alrededor de una estrategia común y unos mensajes comunes entonces es una organización viva que se cuida que es resiliente es muy inteligente y que lo más importante mantiene mantiene viva viva esta este este espíritu de lucha que está más vivo que nunca carla te lo digo yo estoy impresionada cuando hablo con gente de todos los sectores de todas las edades en todas partes del país la gente está clarísima lo que está ocurriendo y lo que tenemos que hacer y que además que es una responsabilidad de todos esto no es un tema como cuando yo le decía a la gente quién defiende tu voto la gente decía yo bueno quién cobra tu voto tú yo cada uno que parece mucho es para ti cobrar que es cobrar exactamente fíjate hacer valer el mandato del del 28 de julio lograr avanzar en una transición que nos permita construir un país maravilloso el que puedan venir nuestros hijos de vuelta cada uno de ustedes ahora hacer valer un mandato lo que hemos hecho espectacular todo todo el camino y tú lo sabes nos decían es imposible 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 mira dónde estamos yo le digo uno no puede matar tigre tenerle miedo al cuervo logramos lo que logramos que es monumental es decir el mundo entero sabe la verdad lo logramos probar este régimen está en una situación absolutamente comprometida enfrentados al interno entre ellos perdiendo apoyos todos los días mira lo que pasó con los brics a nosotros nos han planteado eso hace tres meses no imposible realmente ni sus aliados lo quieren cerca se ha convertido en un paria realmente producto de todos los crímenes que ha cometido y por las declaraciones y sentencias que han habido desde la misión de verificación de los hechos de las naciones unidas hasta la comisión interamericana de derechos humanos pero fíjate todo todo me cuentan que a lo interno tú decías que el venezolano le da mucha relevancia a esto no pero fe de cámaras lo y vicente león capriles están en una me cuentan que están como en una estrategia de ir a visitar a los embajadores en caracas de esos países que todavía no han reconocido el mundo gonzález para tratar de vender que es mejor que maduro se quede lo mismo volver a la misma campaña que tenían antes de la elección del 28 de julio eso cuánto peso tiene cómo se combate ese lobby de quienes quieren volver a normalizar a nicolás maduro eso tiene muy poco impacto en los venezolanos yo te diría prácticamente nulo yo creo que la gente está aquí clarísima y en los embajadores quizás algunos pueden confundirlos pero en la medida de que los venezolanos hablamos que los mensajes llegan claros que nos ven unidos este porque aquí hay una dirección política cohesionada yo yo lo hablaba el otro día con delsa con juan pablo con el tri con andrés velázquez y con adriana y dice parece mentira nosotros hemos estado en trincheras muy distintas durante años y teníamos grandes diferencias entre nosotros pero este proceso de alguna manera nos ha acercado yo creo que la persecución y la represión nos ha hecho unirnos y establecer vínculos de afecto de protección entonces aquí no son los presos de un partido de otro todos los presos todos los perseguidos son nuestros aquí nadie se queda atrás nadie se queda atrás y yo creo que hoy la sociedad está clarísima de quién es quién y la respuesta fue bueno primero el 22 de octubre después el 28 de julio mira el final todo lo digo como yo digo que le echen bola pero tú estás pero eso sí que le digan la verdad hablando de decir la verdad hoy hablaba con una analista y decía carla a esa normalización hay que ponerle el apellido que le corresponde es una normalización criminal eso es la paz criminal de los planes de los carteles de la droga que quieren que haya una armonía pero bajo la coacción la extorsión y por supuesto el terror y eso bajo el terror y bajo la mafia y se equivocan porque los que creen que pueden hacer negocios así al final tú estás haciendo negocios con la mafia y te van a terminar cobrando y tú sabes cómo cobran entonces este momento en el cual mira más que nunca hay más que mantenerse firme en los principios es decir nosotros asumimos un compromiso mutuo lo hicimos en la primaria yo recibí un mandato y por eso llevamos a este país superando todos los obstáculos todas las cosas que nos hicieron todas las trampas todas las injusticias todos los ataques llevamos a todo este país juntos fuimos hasta el 28 de julio y logramos lo que logramos y nos dieron que era imposible demostrar nuestra victoria y en 24 horas estaba la sarta que hoy las hemos llevado por el mundo entero entonces nosotros hoy tenemos un compromiso con un país que confía y que eso sí está decidido acompañarlo entonces yo lo que le pido a los venezolanos es yo necesito que tú hables que tú hables duro cada mensaje que tú envías cada tuit cada comentario eso contribuye a que el a que los venezolanos todos veamos la magnitud de la energía y la determinación que hay yo siento que estamos en un proceso de recomposición de nuestras fuerzas este roberto enrique le dice que es un proceso vuelvan caras donde la gente estuvo sí resguardada y la gente está regresando reorganizándose activándose y consciente de la tarea que tenemos por delante y aquí hay que hacer lo que hay que ser a mí la gente me dice bueno pero cuántos días faltan yo no te puedo decir cuántos días faltan puede ser poquito puede ser una semana puede ser lo que yo sí te puedo asegurar es que el destino de esta lucha es la libertad de venezuela y aquí no hay dos opciones aquí no hay la opción de sumisión o o defensa de la libertad aquí no hay dos posiciones y no hay una posición intermedia porque entre el bien y el mal tú no puedes estar en el medio entre la justicia y la corrupción tú no puedes estar en el medio entre la luz y la oscuridad no hay espacio en el medio esa neutralidad una neutralidad cómplice aquí todos sabemos lo que está pasando en venezuela como están como tienen niños presos como los maltratan las injusticias que cometen lo que está pasando hoy en las escuelas en los hospitales como suben los precios de los alimentos como la gente está padeciendo los niños que se intoxicaron hace unos unas horas en turén que esta gente así que aquí no puede haber no puede haber tolerancia indiferencia o neutralidad esto es un momento de asumir que estamos en una misma dirección que todos nos necesitamos que tenemos que difundir este mensaje que es un mensaje además de profundo amor de amor por nuestros hijos de amor por nuestro país de amor por la libertad esto fue lo que nos unió carla esto lo que lo hace tan poderoso indestructible entonces no sé cuántos días falta coño no sé lo que yo sí sé es cuánto cuál es el destino y el destino es que esta gente va a salir del poder y vamos a construir un gran país donde de dar oportunidad para todos los venezolanos pero tengo que decirte algo tú reunificaste el país antes de la libertad porque eso que pasó en campaña eso de que los militares en sus centros de votación votaran por el mundo gonzález eso de que la gente en en los en las organizaciones comunales del régimen se te aparecieran en los actos de campaña y te dijeran que creían en ti tú reunificaste el país antes de la libertad entonces ese país reunificado no tiene que esperar la democracia ya está unido es así es así y fue gracias a que derribamos esas barreras que pudimos lograr las primarias porque si no era muy difícil haberlo hecho este y fue un movimiento social con unas profundas raíces culturales incluso yo sí creo que aquí han habido cambios antropológicos pero para bien no es como algunos hay teóricos que dicen que se sabe cómo se ha echado perder venezolano todo lo contrario yo creo que estos momentos de dificultad de estrechez de escasez de peladera nos ha hecho más generosos y solidarios que nunca yo creo que la la persecución más feroz nos ha hecho los venezolanos más recios y más valientes que nunca sabes esa pretensión de dividirnos nos ha hecho valorar la cohesión dentro de un país alrededor de sus valores entonces mira cuando yo creo que nunca ha habido una generación que valore tener a sus hijos cerca a sus hermanos juntos o sea yo nunca carla te lo juro que ha anhelado un abrazo valorado un abrazo en físico como en estos momentos de mi vida yo creo que eso marca para bien yo creo que hoy somos más resilientes más recios más inteligentes más fuertes mejores creo que somos mejores ciudadanos ahora eso no significa que seamos débiles ni ingenuos todo lo contrario hemos aprendido mucho de esta lucha y los venezolanos estamos claritos en esas trampas que nos pone el régimen para dividirnos para confundirnos parece enfocarnos y no caemos más nunca aquí hay un solo propósito aquí hay una dirección política aquí hubo un mandato y aquí vamos para adelante y el que quiera traicionar ese mandato o que crea que pueda montarse en esa narrativa de esos pseudo que se yo analista o que nosotros el país se lo lleva por delante y ya está pasando mira cuando uno me aparece la cabeza y dice una barbaridad yo yo no tengo ni qué contestar porque es que la gente simplemente está clara que está vigilante de este mandato y de esta de esta esto que estamos cuidando que nos ha costado tanto construir cierro con esto porque sé que tienes que ir y bueno y entramos tarde lo lamento mucho pero voy a entrar en este tema no quiero obviamente no estoy esperando que me digas si estás en contacto ni con la fuerza armada ni con funcionarios en el régimen eso no me interesa eso que se quede allí en lo interno y que se sepa en el momento en que se tenga que saber pero si quisiera que si dependiera de ti enviar un mensaje en cuanto a su no su responsabilidad porque si los militares ya expresaron que querían un cambio en las elecciones como la mayoría del país entonces obviamente ellos están esperando también su momento pero si dependiera de ti darle un mensaje a esos soldados que quizás están esperando un poco más de motivación digamos no no para para hacer algo disruptivo todo lo contrario sino para rescatar el orden constitucional no porque quien dio el golpe de estado fue el régimen de nicolás maduro y ellos lo saben perfectamente si no no hubieran votado por el mundo pues pero cuál sería tu mensaje para ellos para los cuarteles yo creo que tiene muy claro hoy en día lo que pasa en venezuela tienen esposas madres hijas que están sufriendo lo mismo que el resto del país y que al final tienen claro que ellos no tienen que hundirse con un sistema que va de salida y que tienen la oportunidad más por el contrario de servir al país y obviamente les han sembrado mucho miedo mucho decir que nosotros vamos a acabar con las fuerzas armadas o que le vamos a pasar factura que no hay espacio para ellos y queda claro que eso no es así todo lo contrario allá no hay futuro su futuro está aquí con nosotros y en una venezuela donde vamos a procesar hacer una reconceptualización de las fuerzas armadas asegurándonos que sean una institución realmente al servicio de la nación y donde ellos se sientan orgullosos de ser militares y sus familias orgullosos de tener un hijo un hermano un padre militar y los ciudadanos orgullosos de tener a esos oficiales y van los militares como nuestros servidores públicos entonces yo siento que este momento donde si bien había una persecución férrea y se ha tratado de aislar y dividir el sector militar del sector civil eso ya no es posible mucho menos en los tiempos de hoy con las redes sociales y con la forma en que todos nos conectamos siempre tienen un familiar afuera que les escribe y yo siento que esto que está ocurriendo en la sociedad también ocurre dentro de las fuerzas armadas cuando se reagrupan y entienden que ha llegado una hora de servir al país por su bien y por el de su familia que al final es algo tan grande cuando tú tienes 90 por ciento del país unido y no te estoy diciendo que 90 por ciento contra de maduro nada más no es mucho más que esto nosotros hemos logrado construir los consensos de una nueva sociedad democrática y que consiste en que hoy un país donde prevalezca la dignidad humana donde todos seamos iguales ante la ley donde exista respeto por las distintas puntos de vista una manzuela donde la propiedad privada es sagrada donde la gente quiere surgir de su trabajo la gente no quiere querer más una bolsa de comida de mala calidad la gente se lo quiere ganar con su esfuerzo con la dignidad que te produce el surgir y poder mantener a tus hijos producto del trabajo productivo bien pagado bien ganado mira donde prevalezca la honestidad la palabra donde la palabra valga yo creo que al final carla todo este proceso tan duro que vivimos si trajo un profundo cambio a ese nivel de valores y de reencuentro y esto es poderosísimo mira esto va mucho más allá de maduro por eso yo te digo el régimen va a salir eso va a pasar tenemos que producirlo nosotros obviamente tenemos que defenderlo pero eso va a ocurrir y vendrá y nos tenemos que concentrar lo que va a ser construir ese país que lo vamos a poner a valer y a volar porque nosotros tenemos que lograr que los millones de venezolanos que se han ido regresen no porque nadie los manda obligados sino porque sueñan y anhelan venir a construir un país maravilloso donde van a estar todas las oportunidades abiertas sólo cerro con esto cómo manejas el miedo porque tú misma ha sido tan honesta que nos has dicho claro siento miedo mi vida siento que está en peligro me están respirando en el cuello es decir sabes que están casándote intentando casarte porque además se han atrevido a ir hasta tu grupo de seguridad cómo manejas el miedo el mismo miedo que sienten muchos venezolanos ahora que les recomendarías cómo lo manejas tú y que le recomiendas a la gente para poder lidiar con él son muchos años sabes y yo creo que a mí lo que más me preocupaba siempre tengo que decirlo eran mis hijos que si a mí me pasaba algo cómo cómo iban a estar ellos cómo lo iban a procesar ellos ya mis hijos están grandes entonces claro para mí son unos bebés siempre pero al final yo digo mis hijos van a estar bien y yo siento que uno se prepara también espiritualmente para para vivir estos momentos yo tengo tanta confianza en el destino de venezuela que a pesar de que hay momentos de riesgo trato de respirar profundo de tomar decisiones sensatas con la cabeza fría y de avanzar y bueno yo siento que además que mi papá me cuida desde el cielo y y que Juan Pablo segundo nos abre los caminos gracias por los grillitos del mensaje del otro día por los zapitos por los zapitos por los zapitos por los zapitos caraqueños sabes que será mi mi sonido de chiquita y los venezolanos tenemos algo que yo creo sobre todo los caraqueños que cuando estamos aquí no los oímos no los oímos porque tanto tiempo no los oímos pero apenas salen de venezuela los zapitos porque allí ratificamos lo que ya sabíamos que estás allí que estás en el país así que eso fue muy clave fue muy esperanzador fue fue maravilloso y y ratificar lo que ya delante que vamos a sacar el trabajo que ustedes están afuera una maravilla y permíteme decir algo a los venezolanos que están afuera ahora los necesitamos más activos que nunca hay cosas que aquí no podemos hacer por ahora pero ustedes sí la pueden hacer afuera y yo les pido o sea cada protesta cada carta que llevan un instituto cada denuncia cada mensaje cada entrevista piensen que esto agrega y agrega y agrega y agrega energía para el cambio y para el reencuentro todo es necesario todo ayuda y estamos ahorita unidos en este camino esto es imparable esto no lo para nadie te mando ese abrazo que no que no te pueden dar en persona te lo envío desde aquí ojalá que me meto por me meto por el teléfono por la pantalla ojalá muchos abracitos aquí muchos abracitos aquí en los comentarios a maría colina para que sienta el abrazo de todos allí en este momento gracias de verdad por 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 haber por por seguir dando la cara porque cada vez es más difícil tener vocería dentro del país y en estas condiciones que podrían ser tanta vulnerabilidad que te sigas comunicando con la nación es vital es crucial lo valoramos mucho gracias por este tiempo dale te los quiero muchísimo también mucha fuerza dios nos bendiga amén hasta el final amén